El viernes pasado, en torno a la una de la tarde, la escombrera de Vágena comenzó a arder. La actuación de los agentes de protección de la naturaleza impidió que el fuego se extendiese mucho más allá de la zona en la que se originó. Los efectivos para pagarlo llegaron allí alrededor de la una y cuarto. Participaron tres agentes de protección de la naturaleza, una cuadrilla y transportada y una terrestre y la autobomba de Calamocha. Eso permitió que ya en la tarde del viernes el incendio estuviese controlado. Según apuntaron ese mismo día, se quemaron dos hectáreas de las cuales la mayoría pertenecían a la escombrera y una pequeña parte a la masa forestal. El alcalde de la localidad ha confirmado a Calamocha TV esta misma mañana que a lo largo del fin de semana los operarios han refrescado ocasionalmente la zona para que el incendio no produjese más problemas. Fuentes del Gobierno de Aragón han asegurado que el incendio está totalmente extinguido en la zona forestal, aunque en la parte de la escombrera aún quedan algunos puntos calientes. De momento no han trascendido las causas del fuego y en cualquier caso, tanto el Ayuntamiento de la localidad como el Gobierno de Aragón aseguran que no existe peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!